Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo tenía mucho sin hacer esto, pero ¿quién mejor que Carlos para...? Tú tenías mucho que no venías a mi canal. ¿Cuándo fue la última vez? Hace mucho. Hace mucho, mucho, mucho. Y es que tú sueles en los backstage. Cuando tú grabas los backstage, exacto. Pero no dije así, como en sí. Ya estamos aquí. Pero la gente está viendo, pero lo que vamos a hacer es un detector de mentiras. Si sale que dije mentiras, está dañado. Si sale que dije verdad, está bueno. Está bueno. Empezamos duro. ¿Cómo tú quieres empezar? Suave, duro. Dale con todo. Dale con todo. Y vamos a hacer que la gente pierda su tiempo. Ok. Vamos a darle. La gente pregunta, ¿por qué la mentira de que te ibas a retirar de YouTube? ¿Cuándo yo dije que me ibas a retirar de YouTube? Nunca dije que me ibas a retirar de YouTube. Lo que pasa es que la gente de amarillista le hace caso a los periódicos, de Últimos Minutos Media, a los diarios que son prensa amarilla. Hay personas que quieren view, que quieren likes, que quieren shares. Y lo que hacen es tergiversar la verdad. Tú te vas a mi canal, mi canal, el título, hasta luego YouTube. ¿Por qué? Porque voy a tomar una pausa por primera vez en 10 años. Tú entras al video y ves el video. Era muy fácil. Dura 10 minutos. No una hora como todos. Y yo decía, nunca me voy a retirar de YouTube. Voy a hacer una pausa. Puede ser un día. Puede ser una semana. Puede ser 15 días. Ni siquiera digo, puede ser un año. ¿Por qué? Entonces, yo nunca dije eso. Ahora, si usted entiende que yo dije una mentira al retirarme, yo le pago 2 millones de pesos a cada persona. ¿Cuándo yo dije me voy a retirar? Nunca he dicho me voy a retirar. Yo digo, estoy explotado, necesito hacer esto. Y era la manera de uno hacerle entender al público que iba a haber mucho contenido sin lloverme. Al final, Dilein de vaga nada me hizo un contenido. Pero ya eso no está en mí. Volví de una vez día a día, dure nada más. No lo voy a confirmar aquí porque yo sé que es la realidad, ¿no? De lo que sucede. Exactamente. ¿Nunca has pensado... Tienes que tener la mano así tranquilita. ¿Nunca has pensado en tener una relación con Dilein? No hay forma. Es verdad. Yo no puedo tener una relación con una persona que trabaje. Y además, Dilein y yo tenemos muchas cosas que chocarían uno con el otro. Nosotros, si discutimos en laboral. Eso sí. Ahorita, estoy yo en una entrevista con José Aria. Digo, en verdad, yo no sé cuánto se gasta en cada video. Déjame llamar a Dilein a confirmar. Le pregunto, Dilein, ¿cuál es el video que más se ha gastado dinero? Y me dice, un maratón de cinco videos. Y yo, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue el video que más se gastó? Son cosas como que yo me quedo admirosito y Dilein es tremenda persona. Dilein es trabajadora, es bonita, todo lo que tú quieras. Pero yo no pudiera estar con Dilein. No hay forma. Yo no tuviera paciencia para eso. Ni un ching. No hay forma. No puede confirmar si tú quieras. No hay forma. Literalmente, ¿cuál persona del show, tú dices, ese no vuelve más? Las personas que llegan al show y quieren lucírsela en momentos que no deberían. No porque aquí no es la pueblo sin nadie. Aquí todo el mundo el punto que se la luzca. Pero el contenido está por arriba de Carlos Durán, de Dilein, de todo el mundo. Es el contenido. Es un millón de personas viéndote casi siempre. Entonces, el que vea que intercede entre el buen contenido y el show y que funcione bien, yo le digo, Dilein, Dilein, ¿por qué esa persona vino? Si me dice una cosa lógica, bueno, sigue viniendo. Pero, por lo general, cuando yo le digo, ¿por qué esa persona te la está invitando? No vuelve. Ay, ay. Ay, no. No vuelve. ¿Tú te sientes 100% seguro estando con Zoe? Sí. Si no, no estuviera con ella. Por ahora sí. Ahora sí pasa algo. Créeme que el primero que sale es viéndote Zoe. Ella lo sabe. Yo no perdono una. Yo de nada. Ni un cuerno. Ni un cuerno. No hay forma. Ni una conversación con una persona. De que su vida es todo. No, no. Nada que ver. Que a un tigre le diga que tú sí eres bella. Y ella te diga, gracias, tú también o algo así. Te jodí. Pero le puedes responder gracias, ¿no? No era lo mejor. No era lo mejor. No era lo mejor. Si le respondes gracias, no es que va a ser un pleito o eso. Pero que ya yo vea como que siga la conversación después de eso. Tú sabes lo que el tigre quiere contigo. O sea, que tú eres celoso. No soy celoso. Simplemente yo exijo que tú me des el mismo puesto que yo te doy a ti. Respeto. Claro. Yo no estoy escribiendo a las mujeres que buena tú estás. Muy fuerte. De las mujeres que tú has tenido, ¿cuál ha sido la que tú digas sí y por qué? O sea, como... Zoe. 100% de todas las que tú has tenido, Carlos. Claro. ¿Por algo estoy con ella y las otras no tan? Zoe totalmente. Esa es. ¿Entiendo yo? Y que conste, cada vez que me he metido con una persona, entiendo que esa es. Tú me hagas esa pregunta empezando cada relación y yo entiendo que esa es la mujer de mi vida. Algo pasa que no termina siendo el amor de mi vida. Yo entiendo que Zoe sí es. Ojalá y esta vez no me equivoque también. ¿Entiendes? Es la verdad. Yo si tú eres sincero, tú puedes andar a pagar esa vaina. Yo... Sin esto, yo digo la verdad también. Tú verás. 100%. Aunque no me convenga. Ni lo guapo entonces, ni lo guapo. No, no. Si tú ves que hay una mentira, tú lo dices. Pero te apuesto mil pesos en chilequejitas buenas a máquinas. Nunca va a mancarme. Es falso. Porque yo incluso digo la verdad cuando no me conviene. Nada más porque esa es la verdad. Y ya. 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 Ya sí. Esta pregunta me la hicieron a mí en Rubia de Farmacia. ¡Ay! Picante que tuve el capítulo. Si no lo han visto, vayan a verlo. ¡Ay! ¿Qué opinas tú del show de A los Fosques? Yo voy hasta así viendo esta pantallita. Yo entiendo que A los Fosques de tener la mejor plataforma de la República Dominicana, y hay que decirlo, se ha desenfocado mirando hacia el lado y hacia abajo. ¿Entiendes? En este momento hacia arriba, pero fue porque él lo dejó. Si él se enfoca a hacer sus live que él hacía a las 9 de la noche, él vuelve a ser el número uno hispanoamericano. Y yo voy a estar feliz por eso. Porque por fin la bandera dominicana va a volver a los tops. No hay una bandera dominicana en los tops. ¿Ahora mismo no? No, porque ¿quién hace streaming aquí? Bueno, los gamers, pero los suelen excluir. A los Fosques era el streamer dominicano más duro. Yo no sé a dónde se fue todo eso. Yo lo que siempre digo es la frase, si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? No entiendo. No entiendo. Tú sabes lo que fuera que ahora Fosques a esa cabina le agregue un poco de público, que ya le funcionó. Ya eso funcionó en el teatro. No vaya para un teatro. ¡Pelíate con el teatro! Yo le recomendaría a Fosques, agrega público en tu set, y vas a romper más a tu en vivo a la nueve de la noche, que es el momento más prime donde más gente puede estar al mismo tiempo, o hasta, si tú quieres un poco más temprano, ocho de la noche, siete de la noche, ya yo no conozco el público, y vas a romper más. Si se pone a hacer contenido para tratar de joder al otro, se va a joder él solo. Pero si vuelve, lo digo yo hoy, si a lo Fosques vuelve a subir sus live tipo nueve, ocho de la noche, que estaba el país entero paralizado viendo ese contenido, va a volver a romper y va a volver a ser número uno. Te lo digo yo hoy. Porque él tiene como una competencia contigo, pero es que la gente no entiende que tú no tienes eso. O sea, tú no eres así. O sea, ¿qué no te importa? A mí me preocupa el mundo, porque es que a la gente le parece hasta raro ver a alguien que no quiere competir. Ojalá yo sea número ocho de verdad, Camila, te lo juro. Pero cada mes ganar más. Cada vez tener más view, tener más dinero, tener más vaina. Pero soy el número treinta y dos del país. ¿Y qué me importa a mí lo que está haciendo el otro? Yo lo que quiero es yo hace más. ¿Entiendes? Noviembre del año pasado fue el mejor mes del canal en la historia. Es verdad. El noviembre de 2023. Yo quiero superar noviembre ahora. ¿Y tú sabes quién es mi competencia? Noviembre de 2023. Es como debe de ser. Ni Luis, ni a los foques, ninguno de ellos. Yo no estoy viendo a los de abajo o a los de al lado. Yo estoy viendo para arriba. Yo estuve allá arriba en noviembre de 2023. Yo quiero volver a lograr eso. No, usted puede. Usted es aquí. Con Dios delante. Yo este año lo vuelvo a lograr. El doble. No, hasta. Si yo le gané por 10 dólares a noviembre, ya yo estoy feliz. Es verdad. Claro, porque él logré otra vez eso. Yo quiero volver a romper mi récord, mi propio récord. ¿Por qué? Ojo, no importa. O sea, es mi chico, no hay problema. O sea, a ver. El Jeremías. Exacto. ¿Por qué pagarle a Jeremí y no a otro del canal? Jeremí está haciendo un buen trabajo. O sea, porque Jeremí está. Claro. Mira, España, se lo dije a José Ari en su entrevista también. España, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina. Yo sigo creadores de todos esos países. En todos esos países, un youtuber colabora con muchos youtubers y también esos youtubers colaboran con él. Como debe ser. Yo vengo a tu canal. ¿Cuánto tú me estás pagando por venir para acá? Ni uno. ¡Ay! ¿Entiendes? ¿Y cuánto te vas a salir por este video? ¿Un dinero? Un palito. Por esa misma razón, yo no suelo contratar a nadie. ¿Qué pasa con Jeremí? Jeremí no tiene canal. ¿En qué lo apoyo? Empieza, cuando llega Jessica en punto, empieza a ser un poco irresponsable con nosotros. Y yo le digo, mira, si tú lo que quieres es cobrar, vamos a volar. Pero ser responsable con tu casa. Tú naciste aquí, viejo. Y él tuvo de acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Y por eso está así. Pero yo no pretendo. Es insostenible pagarle a todo el mundo. Este es el único país del mundo en el que uno tiene que estar obligado, sentado en una cabina, a chismear, de Tecachi, de Yailín y de Vaina, todos los días los mismos, los de la misma gente, con un grupo chismoso y pagándole a los chismosos. ¿Por qué YouTube hace eso? Eso lo hace todo el mundo ya. Yo lo que colaboro, yo fui hoy, 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 yo he grabado tres videos de YouTube. Y no me va a ganar un peso. De Pepe, Camila, Mejín, José Aria, los tres en un mismo día. Me van a ver con estas ropas los tres. Igual que a mí. No nos juzguen, por favor. Eso es así. Eso es así. Así funciona YouTube realmente. ¿Te han enamorado mujeres del medio? Sí. Es verdad, Carlos. Enamorados te atinó tú a ella. Sí, muchas. Yo no creo que yo haya... Bueno, puede un día cuando yo estaba soltero, mandarle un fueguito, una vaina que hacen todos los tigres. Pero yo enamorar a una del medio, me sorprendería si hay un caso. Puede que haya, porque yo, en mi tiempo de soltero, vaina. Pero sí, también me he enamorado a mí. Estando con Zoe, no. Todas han respetado a Zoe. Desde que vio, o sea, desde que Zoe ya fue pública. Nadie jode con Zoe, nadie. Que Zoe tiene una cara de machete, que da respetada. Tú sabes que yo veía eso. Cuando yo empecé a hablar, es verdad, yo me iba lejos en la discoteca y me quedaba viendo. Para ver lo que hace. A todas las mujeres le tiraban. Ella es linda. Nadie le tiraba, porque tiene una cara de machete todo el tiempo. Nada más yo me atreví. Así. Es una tranquila y callada. Y el dominicano que yo estaba todo el tiempo a lebrecao. Entonces, a todas las lebrecaitas le tiraban los tigres. Pero a Zoe como que le da miedo a los tigres decirle algo. Ella lo quiere hacer, yo no sé. Es un bobo, Zoe. Cuando tú la conoces así es chévere y toda la vaina, pero... Vela en fotos. Ya tú dices, qué antipática esta tipa. Aquí hay algo. Ella es pila buena. Tranquila. ¿Alguna vez te ha atraído la Gigi? ¿Cuál de las dos Gigi? En Baila ninguna de las dos Gigi. No, la Gigi no. Ni la Gigi ni la Gigi Fit. No, no, no. Yo estoy cumpliendo haciendo la pregunta que ustedes me mandaron en Instagram. Pero hay alguna respuesta que yo me la sé, ¿no? La gente... Tú me desmientes si tú entiendes que no. La gente no sabe lo importante que es para mí el show. O sea, el show para mí es más importante que yo. Que todo. Imagínate que yo me ponga ligada con cada tipa que venga al show. Me jodí. Me jodí porque voy a tener enemigas dentro del show. En el show tiene que ser todo el mundo pana. Y si no hay pana, dile, apártalo. Porque estás quitando la buena... Desapártalo, papá. Tú lo sabes. Vas a hablar. No. Hubo par que se pusieron al machisme y nunca volvieron. Con números. Gente que me cae bien, gente que me da risa y que yo quisiera tener el show. Pero se ponen a tirarle a otra gente del show. Permiso. Que aquí hay una buena dinámica. No podemos dañarla. Aquí nos llevamos como familia. Aquí nos ganamos en Chile. Todo chillen, todo frío. No, 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 no. Todo frío. Yo por poca gente hiciera esto. De que ponemos un detetor de mentira. Pero Camila está desde el día cero ahí. Yo tengo que venir. ¿Sí o no? Oye. Obligado. Me encanta. Obligado. ¿Qué tan importante es para ti Dylan? Dylan es una pieza esencial. ¿Y cómo tú te sentirías si ella te dice, ah, mira, de aquí yo no voy a...? Lo vieron ya en la broma que me hicieron. Ay. Cuando esa mujer me dice a mí, me voy para donde a los foques. Oye, esta vaina. Me dice Dylan a mí, me voy para donde a los foques. Yo dice, yo estaba peleando, peleando, peleando. Me dice, voy para donde a los foques. Busquen ese video porque usted me va a la cariño. ¿Y qué? Y toda esta gente chinchando. Y yo no sabía qué decir. Ya me dije, bueno, si eso es lo que ella piensa. Pero yo estaba medio impotente. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo lo que estoy es... ¿Por qué yo empujo tanto a Dylan? Porque yo entiendo que ella de verdad es la mejor productora del país. Y hay veces que se baja. Y ella necesita motivación. Si ella es real y tú la pones aquí, pregúntale. Si alguien sin esa motivación que yo le doy, ella fuera así. Ella no es así porque ella es aérea y es buena. Sí, eso es verdad. Es demasiado buena con la gente. Y hay que ser duro a veces, lamentablemente, en esta vida. Dylan, te amamos como quieras. Love you, love you, love you. Yo la defiendo, la gente sabe, ¿verdad? Ok. Diablo, todas las preguntas que están aquí de Dylan. Dylan, 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 Dylan. ¿Por qué no Dylan y Zoe? ¿Qué se yo qué? ¿Y...? ¿Tú sabes por qué? Búscate la foto. Esas son las fotos de los papás. O son niños. Ajá. Team Dylan tienen de ocho. Yo lo busqué. De ocho años a trece. De ocho a trece años. Y se ponen a hacer edits y vaina. No tienen tareas ese día. Se ponen a hacer edits para subirlo para TikTok. Es el Team Dylan. ¿Tú conoces Osito, personal? Sí, claro. ¿Y cómo te caes? Bien, pero no hemos hablado tanto. Me gustaría como... Yo siempre le he dicho. Conven... ¿Tú sabes que Osito hace música? ¿Cómo Osito no ha venido al show? ¿Él hace música y le conviene? Ah, no, porque él es bacán. No lo gusta. ¡Loco! Ven para el show. Eso fue un boom. Todo el mundo quiere conocer a Osito. Todo el mundo. Es tigre. Es lo que no sabe que tú... Romo un video aquí. ¡Oh! Mira. Mira. Vileño Osito contra Soy y yo. Conducido por Jeremy y Camila. Ahí está el video. Ay, papá. ¿Eso video es viral? Es un millón de videos. Oye, para ganarle a ese que buscaste Cachi Yaelin. Para que tú entiendas el nivel que se va de lejos ese. ¿Todo el mundo quiere ver Osito? Osito. Ven. Ven para acá. Ven. ¿Qué es lo que? ¿Estrañas a tu ex? Imposible. ¿Cómo voy a extrañar a mi ex? ¿Tuviera con ella? Si yo extrañara a mi ex y estuviera con ella, no. ¿Cuál es tu rol en rubia de farmacia? Yo no hago nada. Sincero. Bueno, te voy a decir. Al principio, obviamente, yo tenía muchos roles. Muchos roles. Yo opinaba en todo. Ahora esa niña ya tan pulía. ¿Tú lo viste? Yo voy para allá, agarro un vape, empiezo a fumar vape. Yo no fumo vape, pero eso me da para fumar vape. En rubia de farmacia siempre estoy atrasado. Me fumo un vape, pico, daño la dieta. Porque Zoe ahora ha conseguido un intercambio de picaderas. Zoe es la mujer más hociadora del mundo. ¿Tú tienen que ver? Como debe ser. Ha conseguido ahora una picadera y se nota en la barriga mía. ¿Entiendes? ¿Quién fue que me dijo en estos días ya? Ah, la veniste. Me dijo, pero ¿tú estás gordito para hacer tanta dieta? Y es verdad. Tengo 6 libras más y es por... Culpo directamente de rubia de farmacia por la barriga que me está saliendo. Directamente. Yo llegué, había una picaderita, una cosa y yo es loco. Trago y ve. Yo no hago nada. Ahora, yo busco a Chiri y no. Y me pongo al lado de Chiri cuando estamos donde el C. Chiri lo hace todo. Él nada más... Porque yo soy el chauffeur de Chiri. El chauffeur de Chiri. Lo busco al C con el equipo y lo traigo al C y ya. ¿Tú quieres tener hijos y por qué tú no tienes hijos, Carlos? Porque tengo una novia de 22 años y me gustaría que sea con ella los hijos. Y entiendo que 22 años todavía ella tiene a nivel profesional muchas cosas que lograr antes de hablar de comprometerse, antes de hablar de casarse, antes de hablar de tener hijos. Cuando ya tú estás establecido profesionalmente, es el momento ya de tú pensar que quieres tenerlo o no. Ella no está establecida, entonces tranquila. Número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me gustaría dos. Dos es un buen número. Después que está en el primero, va y se ayuda. No más. Puede ser también. Puede ser uno o dos. No creo que yo tuviera tres, pero no puede cumplir para arriba cuando viene a decir. Yo sé que a ti no te gusta hablar de eso, pero como eso está en las redes, lo de Adolfo. Yo no sé por qué te meten, porque yo sé yo misma que tú no te metes nada. O sea, tú como que, ah, ok, hablaron de mí, ok, esto, ok, lo otro. Pero, o sea, literalmente tú no te metes con nadie. ¿Por qué nadie me tiraba cuando yo estaba número dos, número tres? Esa es mi única pregunta y la voy a dejar ahí para que pase de tema. ¿Por qué no me tiraban cuando yo estaba número dos, número tres? Esa es mi única pregunta. Es la pregunta. Te devuelvo con una pregunta. Tírame número dos y tírame número tres. ¿Por qué me tiran ahora? Yo no he hecho nada y fíjate que no he respondido a nada porque yo sí sé la verdad. ¿Cómo debe ser? A nadie le responde. Yo sí sé la verdad. La verdad, todo el mundo me tira y yo las veces que he tirado reacciono. Yo nunca he accionado en contra de nadie en mi vida. Nunca, te lo juro por mi madre. Mira, nunca en mi vida he accionado en contra de alguien. Ahora sí he reaccionado en contra de pila de gente. Creo que ahora mismo el momento de reaccionar estoy premiando a la persona contra la que reacciona. Y ahí lo dejo. ¿Cuánto es lo máximo que tú has ganado en YouTube que tú digas, diablo, este mes estoy así de risita? En noviembre del año pasado fue el mejor mes a nivel económico del show. Y enero 2024 fue el mejor mes a nivel de views del show. O sea que no es lo mismo. No, no. Porque en noviembre obviamente... Porque tú estás cogiendo un millón de views como que eso es diario un millón, un millón, un millón. Y enero de 2024 han sumado muchas cosas externas que ayudan al show. Me explico. Que quieran copiano. La gente no lo entiende, por eso ayuda el show. Crea más fidelidad. Me están ayudando al final. Entonces, por eso fue my view. Noviembre paga mucho más, lo anuncio, por el Black Friday. Se supone que diciembre fuera mejor que noviembre económicamente. Todos los años han sido así, este año no fue así. ¿Qué influencer? Si... Un ejemplo... Dame un top 5 de para ti los mejores influencers de aquí. Que abarquen todo. No di que en amos una aria. O sea, todo. Que tú digas... Esos 5 son unos monstruos de verdad. A lo foque. Duro. A lo foque duro. Yo me pongo ahí. La Benítez. Ay, la Benítez durísima. Yo creo que 5 me va a quedar corto. No puedo hacer 10. No, 5 porque... Ok, vamos a darle los 10. ¿Para qué no seguir bien los muchachos? No, porque va a haber mucha gente que se va aquí ya. Porque estoy destacando a unos por arriba de otros. Pero yo estoy hablando de lo que para mí hicieron un mejor 2023. Ok. Ok. Si yo digo... Si yo no digo que a lo foque es de los mejores influencers del país, yo soy un demagogo. ¿Entiendes? ¿Por qué? El tipo llenó el Madison Square Garden. Ese tipo se puso streamer el número uno de Hispanoamérica. ¿Tú me está entendiendo? No, claro. Yo llegué a hacer streaming en pandemia. Porque a mí no me gusta. Y en pandemia era como casi lo único que yo necesitaba. Lo único que podía hacer. En Twitch. Y yo sé lo difícil que hace streaming, papi. Es un lío. Ese tipo se puso por arriba de la gente que yo admiro. Se puso a lo foque. Y él lo sabe que yo no busco sonidos, sino que yo lo escribí personalmente. Le digo, te felicito, hermano. Usted tiene la bandera dominicana en el top 10 del banner. Y muchos días top 1 del mundo en streaming. Hispano hablante, en español. Obviamente, competí con lo gringo complicado. Yo quisiera ver la bandera dominicana otra vez ahí. ¿Entiendes? Entonces, te dije, Foque. Te dije, Camila Mejía. Dilein. Jeremy. La Benite. Yo. Te puedo poner ahí, Jun Gómez. Durísimo. Ese tipo es el bendito final. Te puedo poner ahí, para que tú veas que estoy buscando de todas las áreas. No como cantante. Te la voy a poner amiga tuya. Yailin. Como influencer. Es que influencer no me gusta. Como creadora de contenido de redes sociales. Yailin es increíble. Cada vez que la quiere aprender, la aprende. La que cuando la quiere aprender, la aprende también. Alessandra MVP. Dura. Dura, dura. Dura, dura. Mira, son mucha gente. Yo puedo seguir mencionando. Ahí te mencioné días que me llegaron a la cabeza rápido. Por ahí, mucha gente dura aquí. Y ahí te dije, un tiktoker que la veniste. Te dije una... Yo te veo a ti más como youtuber. Una youtuber que eres tú. Lo dije en donde José Aria hoy. Tú la vas a ver. Es verdad. Yo dije, ¿por qué Camila para mí es esencial? Porque Camila, no hay que explicarle los contenidos. Camila sabe hacer contenido. Tú sabes hacer esto. Mira cómo tú estás al mate de todas estas vainas. Entonces, eso es un plus grande. Por ejemplo, a Jeremy. Que no es youtuber, sino que es lo que da mucha risa. Hay que explicarle qué vamos a hacer. A esto. Ponte aquí. No haga esto. A ti nunca. A ti nunca te han dicho a esto. No. Más fácil, tú le dices a Dilein. Dilein. Mira, para ayudarla. Ay, no. Dilein. A ver. Carlos dice, Dilein es la mejor productora. Dilein es la productora que más cobra. Es la número uno. ¿Y cuánto que cobra Dilein? Tú no quieres saber. Dilein tiene dos carros. Dilein compró un apartamento. Dilein tiene cuarto por dar. Tiene apartamento en Punta Cana, Dilein, para que ustedes entiendan. Dios mío, Dilein. Dilein está dura. 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 Cobra un porcentaje del show y está dura. Dura. Y es merecido. Yo no he regalado un peso a Dilein. Dilein se lo ha ganado entero ella. Sí, sí. A que tú sepas, nosotros hemos llegado a hacer más de 10 veces lo que hacíamos antes, después que entró Dilein. O sea, que... Nada más ese dato te lo da. A ver si yo le regale dinero a ella. Hay un dinero. ¿En serio? De dura, 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 dura. ¿Cuál? Ok. ¿Por qué tú siempre estás quillao? Ay, ay, ay. No es que yo siempre estoy quillao. Es que yo, uno, soy una persona seria. Puntual. Tengo cara... Se llama en inglés, bitch resting face. Yo tengo cara de perro. Sin querer. O sea, cuando mi cara está descansando... Esta es mi cara descansando. Pareco quillao, ¿verdad? Entonces, además, yo tengo una voz muy ronca y soy muy exigente. Esa combinación da quillao todo el tiempo. Pero cuando yo estoy con Jeremy, con la Benita y vaina, que yo estoy muerto de la risa. Tranquilito. Muerto de la risa. Ahora, ¿cuándo me ven quillao? Cuando otro no está haciendo bien su trabajo. Un camarógrafo, un editor, una productora, un asistente de productora, me van a escuchar la boca porque las cosas se hacen de una sola manera. Y es correcta. No hay otra forma de hacerla. Yo llegué tarde hoy, señor, y yo hasta le escribí a Murillo. Le dije, dime que Carlos no está asquillado. Pero no, porque... Oye, lo que pasa es que a mí me molesta que me hagan perder el tiempo. Yo no lo perdí. Porque estaba avanzando la producción de la semana que viene y porque le di una entrevista a The Pepper que tenía tiempo, que le había dicho que sí. A mí me falta todavía Novel Pop y me falta Yuvel Kiper Alta. Y hay varios que me han pedido que yo le he dicho que sí y no he podido por tiempo. Pero tú esa gente, yo tengo que colaborar con ellos. ¿Con quién tú nunca grabarías? Tú dices, ni por todos los millones del mundo. No, yo no lo puedo decir así. Actualmente, los programas de Chima a mí no me gustaría di. A mí también. O sea, yo vengo aquí por confianza contigo. Que aunque yo sé que tú vas a buscar un picantico con ciertas preguntas. No, claro. Pero nunca es mala onda. ¿Entiende? Hay programas de Chima a los que yo no iría actualmente, pero nunca di que ni por un millón de pesos voy. No. Yo iría a todos los lugares si cambian ciertas cosas. ¿Como cuáles? A mí no me gusta el que se atropelle al entrevistado. Este es el único país en el que casi todos los entrevistadores hablan más que el entrevistado. ¿Cómo es, bro? Es verdad. ¿Tú sabes lo que me gusta de Rubia Farmacia? Y ya agarran. Te hacen una pregunta y dejan que el otro responda. Tienen que saber dónde me ve. Algo tan sencillo como eso. O sea, ¿para qué tú llevas un entrevistado? ¿Para saber de él? ¿Cómo es que aquí hay programas que te inviten y los que te atacan? Sabrán los programas que son que estoy hablando. El que le sirva el sobrero que se lo ponga. Entonces, no iría a esos programas. Somodón. La verdad que no. Somodón. Eso no está. Ay, no, 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 no. Eso no está. Lamentablemente eso no está. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Usted estando soltero. Olvídese que usted está en ese. ¿Alguna chica que hayan invitado en el show que tú digas, Vyache, pero fulana, o sea, como que tú has tirado tu ojito. Como que, ah, pero... Al revés. Me ha pasado que, por ejemplo, una noche, una Habana, yo le hice un coro a una tipa y después veo que D-Lane le invita al show. Pero yo no puedo hacerlo. Pero por lo general, cuando están en el show, yo la conozco por el show, yo respeto a todo el mundo. Y ahora a todo el mundazo, obviamente, porque tengo mi novia. Yo así como soy con el trabajo. Yo soy con un noviazgo. Yo soy con mi familia. Yo soy con todo. Yo lo intento hacer lo mejor posible. Yo no soy perfecto. Yo soy el que más se equivoca. Pero te apuesto que cada vez que me equivoco, me pregunto a mí cómo no repetí eso. Intento aprender de cada error. Y voy a seguir cometiendo error y metiendo pasta y poniendo huevos, como dice el dominicano. Pero voy a aprender de cada huevo, créeme. Yo tengo cartones. ¡Uh! Pero aprendí de cada uno, te lo juro que sí. ¿Tu opinión real a la entrevista de Fogaraté con Angel? No me gustó. No me gustó porque, como dije anteriormente, cuando tú invitas a un entrevistado, yo sé que tú quieres sonido. Yo sé que tú quieres view. Y eso, la polémica genera un view. Yo mismo lo he hecho. Ay, ay, ay. Sin embargo, atropellar a un entrevistado siempre va a estar mal y nunca lo voy a apoyar. Ni que se haga en el show de Carlos Durán. Yo hubiese hecho eso en el show de Carlos Durán y yo pido disculpas. Pido disculpas por un contenido así. Eso no se lo merece. Una audiencia de Fogaraté que está dura. Me está gustando. Esa gente está trabajando muy bien y los felicito. Sin embargo, esas veces se equivocaron. No estoy hablando que siempre se equivocan. Esa vez se equivocaron. No me gustó esa entrevista. Ahora, ellos son durísimos. No, ellos tienen su... O sea, cada quien tiene su... La de Tecachi tuvo buenísima. No, sí. Y le di uno view. Y estaba en tendencia número uno. Y me tumbaron a Tecachi. Pero, por ejemplo, tú viste, no atropellaron a Tecachi. No. ¿Por qué atropella a Angel? Que un ser humano, que tú que lo conoces en persona. Angel es un ser humano bueno, sin maldad. Sí. Yo, cada vez que él viene, yo le digo a Dylan, tráimelo más. Porque él trae una vibra diferente. Ay, sí. No hay por qué atropellar a un entrevistado. Y yo estoy seguro, por ejemplo, el único hombre cristiano, yo estoy seguro que a él no le gustó ese contenido tampoco. Al mismo Luis, a él no le gustó. Te lo juro. Le gustó que cogió un view. No, claro que sí. Pero si él lo ve, él no iba a estar feliz con ese contenido. Cuando lo vea después de lo que pasó. Pero también yo entiendo que es un ejemplo. Siempre lo titan de afuera, como que lo alaban. Pero a uno de aquí, qué buena entrevista. Uno quiere... Y no quiere machacar como más de los... Por eso yo qué sé, no suelo ir de qué entrevistas. Yo entiendo que no se debe machacar a nadie. Ni de afuera, ni de aquí. Exacto. Todo el mundo es ser humano. Eso no importa de que tú eres de aquí, tú eres de allá. O sea, yo no entiendo cómo un entrevistador se la quiere lucir más que un entrevistado. Nunca lo voy a entender. Yo he dejado de hacer entrevistas ya. Pero, por ejemplo, él hizo una al sensei. Y fue para entender por qué es tan mediático. Esa fue mi única cosa. Yo en ningún momento le digo a la gente, inviertan con el sensei. Nunca le digo nada. Incluso me sigo llevando bien con él. ¿Cómo estamos, hermano? Y ya. De saludarnos. Y él me puede escribir lo que quiere. Y yo le escribo lo que quiera. Y nos llevamos muy cordialmente. Incluso me encontré con él cuando fui a Miami ahora. ¡Pana! ¿Qué es lo que? Yo no me meto con lo de él. Yo no me meto con lo mío. Sin embargo, cuando yo veo que él tiene una audiencia tan fuerte, yo digo, aquí hay algo. Déjame averiguarlo. Claro. Y esa es la razón por la cual. De hecho, te voy a dar una premisa a ti. Que no se lo he dicho a nadie en ningún lado. El show de Carlos Durán nunca en su historia en 10 años se ha metido en política. Y el show de Carlos Durán no le va a cobrar a ningún político nunca. Pero político mediático que tenga algo que contar, el show de Carlos Durán le abre su plataforma. Así lo digo de cualquier partido. Ya saben, eh. Y lo voy a mencionar todito para que no digan que yo estoy con nadie. PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, PRCC. Eso sigue todo. Yo creo que sí. Yo soy un ignorante en política. Yo soy un ignorante. Y por eso quisiera tener un político. Que me enseñe de política con una cámara prendida. Me gustaría. Sería duro, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero sin cobrarle a nadie. Al político, yo le voy a preguntar lo que la gente le quiere preguntar. Yo le voy a preguntar si roba y me tiene que decir la verdad en mi cara. Y si no, yo digo, lo pongo en duda. ¿Estás seguro? ¿Entiendes? Yo le voy a preguntar cómo se roba a un político. Así, claro. Para que digan, claro, para que digan cómo la otra política roba. Ay, 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 ay. Yo le voy a preguntar, ¿en tu partido hay gente que ha robado? A ver qué dicen. A ver si son demagogos con la real. Claro, la verdad. El real significado de demagogia. Demagogia es mentir para coger poder. No es de que envidia. Aquí dicen demagogos, de que eso que una persona te tiene envidia. No. Eso lo usan en dominicana. La demagogia es mentir por poder. Un político, por lo general, suele ser el más demagogo. Sí. Porque mienten muchas veces. No todos. Hay muchos políticos serios aquí en este país. Sin embargo, hay muchos sinvergüenzas. Y por eso este país es la porquería que es en el sentido de lo que puede lograr en comparación con lo que somos. ¿Por qué digo que somos porquería en un sentido? Porque somos el país más rico a nivel geográfico, a nivel de su gente. Y como no somos de los más top del mundo. No en Latinoamérica. Somos de los que más estamos creciendo en Latinoamérica. Tenemos esta top 3 de los países de Latinoamérica que más crecen. Estoy orgulloso. Y mira como yo me tatuo mi país en un brazo. Y aunque estuviéramos mal, también me lo tatuara. Sin embargo, yo entiendo que los gobernantes de aquí no le han sacado el potencial que tiene este país todavía. ¿Cómo es que el sur todavía no se le da? Y me encantó ahora, en España, que vi que estaban dándole más cabida a Miches. Yo voy muchísimo a Playa Esmeralda. Es más, yo estoy lleno de picamoquitos por Playa Esmeralda, que no lleve repelente. Porque es todavía virgen. A mí me gustaría hasta tener un solarcito en Playa Esmeralda. No, pero tú puedes, Carlos, tú... Tan fuerte. Tan fuerte. Si usted está vendiendo un solar cerca de la playa de Playa Esmeralda, llámeme. Pero es que están queriendo... Ayúdenme. Están queriendo cobrar como que al frente de South Beach. No, papi. No es South Beach. Es Playa Esmeralda, que todavía no hay colmado para cuál llamar. Que un día lleva su botellón de agua todavía. Pero playas vírgenes como esa, a mí me gustaría que se hable más de ella y que se haga más tour de extranjeros hacia esa sola. Que no se meta un full wheel. Oh, yo le echo un bocha a uno en estos días. Es verdad, ¿por qué? Un bochazo bien echado. Porque él viene y me pide una foto en un full wheel adentro de la playa. Atención, eh... Personas que no saben que lo están haciendo mal, porque yo estoy seguro que ustedes no son malas personas. Cuando usted se mete en la playa, en un full wheel, a dale. Uno, usted está molestando y dañando el turismo de nuestro país. Usted debería ir preso. Yo entiendo, le deberían quitar el motor y preso por lo menos 24 horas. Muy bien. Yo aquí arreglo todo, es fácil en este país, porque lo pongo a raya hasta el jefe de la policía, si yo fuera presidente. O me matan. Porque yo no... Las vainas así. Entonces el tipo viene con un full wheel, se mete, está haciendo cerito, tiene dos horas. Y yo estoy quillao. Y él mismo viene y me pide una foto donde me va afuera. Ay, ay. Yo me tiro mi foto calladito y después le digo, manito, ¿tú sabes el daño que tú le estás haciendo al medio ambiente con eso? Y me bajó la cabeza. Me dijo, es verdad. Le dije, sí. Tú sabes que en esta misma playa... Mira ese letrero que está allí, le enseñó el letrero. Aquí hay tortugas que ponen huevos. Y esto es época de poner huevos. Probablemente tú mataste decenas de tortugas. Y no lo sabes porque están abajo de la arena. No se ve afuera. Tortugas caray preciosas que paren en nuestra playa. Y tú estás diazaroso con un carajito atrás, enseñándole lo malo, entonces, para que duremos 40 años aguantando el carajito también metiéndose en full wheel en la playa. Coño, viejo. Entonces... Bien echado. Bien echado. El tipo hizo así. Cogió su foto muy feliz y me dijo, gracias, Carlos. ¿Qué dice eso? Que no es una mala persona. Yo le vi hasta la cara de bueno. Él va a ver esta entrevista. Yo le vi hasta la cara de bueno y me dijo, gracias, Carlos. No por la foto. Me dijo, gracias, Carlos, porque ya había pasado un rato la foto. Gracias, Carlos, por lo que le dije. Él no sabía eso. Y el mismo niño, tú estás puesto de niño en su vida, déjame tener un full wheel. Ese mismo niño debía tener vergüenza. Dijo, mirenla, Carlos Durán, el que yo veo en YouTube, mira como lo dijo. Y es verdad, él tiene razón. Entonces, cuando me vende y que no, que es serio es, Carlos. Cuando yo veo algo mal hecho, me quillo. Me quillo. Quillao. O sea, eso me daña el día a mí. Ese full wheel me dañó el día y yo me fui después de eso. Es verdad. Después de la foto estábamos jugando uno y no termina la mano. Porque me quedo enfogonado. ¿Cómo que en este país, viejo? Tuve un tigre haciendo la clase de su maldita gana por arriba de la ley. Eso es ilegal. ¿Tú no te tirarías para candidatos y cosas así? Me matan. Me matan. Si yo soy político, me matan. Con suerte es eso. Yo me tengo que dar como youtuber y poder decir la verdad sin pelo en la lengua. Y poder traer un político de cada partido aquí que se maten entre ellos sin cogerle un peso a nadie. Yo no le cojo un peso a nadie. Te puedo decir, todos los partidos a mí me han intentado comprar. Todos. De 2016, 2020 y 2024. En los tres años, yo he recibido de casi todos los partidos ofertas. No hay precio. Que no, que 10 millones de pesos. Que no quiero 10 millones de pesos. Que el día de Carlos, pero mi hijo. No le cojo 10 millones de pesos a un político. Ahora, ¿tú me quieres comprar? Dame 2 millones de dólares. Ven, que yo voy a arreglar este país con lo que tú me dices. Lo que deberías estar haciendo tú, político. Yo voy a arreglar el país. Que con 2 millones de dólares yo hago unas vainas aquí. Que mira, que el Beast Philanthropy, que es lo que hace Mr. Beast de filantropía, me quedaría corto con tus 2 millones de dólares políticos. Ven, así yo lo cojo. Ahora, espérate, me puede dar 2 millones de dólares, pero no le voy a decir a la gente vota por fulano. Ni por los 2 millones de dólares. Ni vota por mengane, ni vota por fulano. El día que yo diga eso, búsqueme que ese tipo no fue dinero que me dio. Ese tipo a mí me convenció. Porque yo no le puedo decir mentira a mi audiencia, que es la que me mantiene a mí. Jamás. Hay gente que se nubla cuando oye dinero. A mí no me hablen de eso. No puedo. Va en contra de quién es Carlos Durán. Es verdad. Señora, él es así, de verdad. No es que hay cámaras, es que es de verdad. No, no, no. Es porque yo enseña a él mismo a Carlos Durán. Hasta es la broma que me hacen encojonado. Yo diciéndole a Dílen. Dílen, es que tú no entiendes que tú eres la mejor productora de este país. Pero a ti no te da la gana. Ella es la mejor. ¿Cuándo se pone? Le echo un boche, ¿verdad? Se pone. Y dura dos o tres semanas. La mejor productora, como yo digo. Y vuelve y baja los brazos. Hasta el próximo boche. Y vuelve y dura dos o tres semanas. ¿Qué te dice eso? Ella necesita ese tipo de motivación. ¿Entiendes? Sin pasar a la falta de respeto. Porque una cosa que yo le digo. ¡Dílen! ¡Dílen! ¡Dílen cabeza! Pero tú nunca me vabas insultándola. Yo puedo relajar con ella. Yo hecha mongolería y vaina. Pero tú nunca me vabas diciéndome a mí, diciéndole de todo a Dílen. Diciéndole de malapalabroso. ¿Entiendes? Tú sí me vas a ver a mí, exigiéndole a Dílen. Lo que ella puede dar. Que ella misma sabe que lo puede dar. Y que me duele a veces. Que ella necesita ese tipo de motivación de mí. Y tengo yo que ese logro de la historia. Pero funciona el show o no funciona. Funciona. Para terminar. Y espérate. Y fíjate que no funciona si no hay así. Fíjate cuando me fui día a día. ¿Cuántos videos grabaron? Un video. ¿Cuántos videos? Un video. Y de menos tiempo del usual. Imagínate tú. Un video. Pero bueno. Ah. ¿Y entonces? Para terminar, Carlos. Gracias. De verdad. Por el set. Por los muchachos. Por todo. Todo, todo, todo. Mándale un mensaje a la juventud que te ve. Que tú eres ella. Tú sabes. Es lo mejor para ellos. En estos tiempos está de moda hacer lo mal hecho. Yo quisiera pensar que es una moda y no una costumbre ya del dominicano. Entonces tú, joven, sé la diferencia. Prepárate y trabaja como un burro. ¿Tú oí todos los burros? ¿Tú crees que no hay burros que se levantan en la mañana? Ay, yo no quiero trabajar. Pero sus dueños tienen un tipo, ponte tú mismo arriba de ti. Y móntate a ti mismo como si fuera un burro. Este es un burro de carga por lo menos de lunes a viernes. Los fines de semana, góceselo. No hay una forma fácil de salir de ninguna situación mala. ¿Tú sabías eso? Ni de, te pegaron cuernos. Eso no es manera fácil. Tú tienes que botar a esa tipa. Y ya. Eso no hay cuento. Y va a ser duro. Y tú vas a lloriquear a la nalga mil años. Pero esa relación murió ya. Por algo te faltó el respeto a esa persona. Así mismo como personal, también a lo económico. Usted nació pobre. Pero es culpa de tus padres que tú naciste pobre. Pero es tu culpa si te quedas pobre. Eso sí. Ya. Guay. Entiende. Entonces tú, joven, hazlo correcto. Porque, por ejemplo, vende gadro. Deja dinero. Dime un vendedor de gadro que se murió de viejo. Tranquilo. Que no tiene enemigos. Nada ilegal es para siempre. Hagan el bien. Prepárense que ustedes van a echar para adelante. Denle like. Suscríbanse. Y todo. Espero que se lo hayan disfrutado. Gracias, Calibri. ¿Sabes que estamos para eso?